¿Sabes qué significa tener la sartén por el mango? Pues tener el poder y dominar o controlar una situación. Por ejemplo, Luis es quien tiene la sartén por el mango, es el que más experiencia tiene y el que mejor puede solucionar este problema. Existen otras expresiones similares. Ser quien manda, corta el bacalao, lleva los pantalones, lleva la voz cantante o dirige el cotarro. Hoy he pillado a Jorge con las manos en la masa. Cuando abrí la puerta a la cocina lo vi que se estaba comiendo uno de los dulces que había comprado para regalarte. Con las manos en la masa significa justo en el momento en el que una persona va a hacer una travesura o alguna maldad. Se puede usar con los verbos coger, agarrar, pillar, etc. ¿Te han pillado alguna vez con las manos en la masa? Esperamos que esta unidad con expresiones con alimentos haya sido de tu agrado y las puedas poner en práctica la próxima vez que hables en español. No te olvides de realizar las actividades que hemos preparado para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!